¿Qué es el Tribunal Ético que aborda una cuestión fundamental que tiene que ver con los derechos de los pueblos, con los derechos humanos, con los derechos de la naturaleza, afectados por la actividad de los organismos multilaterales de crédito, particularmente del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional? Saludo también de forma muy cariñosa a todas las personas que van a actuar acá, testificando en los diversos casos que conforman los elementos para llegar a una sentencia, con la cual desde los pueblos, desde la naturaleza, se quiere enjuiciar a quienes han provocado tantas destrucciones. Y por supuesto, saludo a la señora secretaria y a todas las otras personas que están aquí presentes y que nos escuchan a través de las redes sociales. Es importante empezar anotando que vamos a hablar de una cuestión, la deuda externa, que puede constituir una suerte de telón de fondo de la vida política, de la vida social, de la vida económica de nuestros países, no sólo de Ecuador, sino de los países de América Latina. Es importante entonces tener en consideración la significación de lo que podría ser esta deuda eterna. En ese sentido, empezaría yo rescatando la significación, la importancia de un tribunal ético como el que aquí se ha conformado, un tribunal de los pueblos y la naturaleza contra el FMI y el Banco Mundial. La sociedad civil se organiza y da respuestas con luchas diversas y esta es una de sus manifestaciones. Las sentencias, las resoluciones de un tribunal ético no son vinculantes, pero al no tener dependencia alguna, las decisiones de estos tribunales éticos y hasta sus miembros son libres, pues no están atados a compromisos con poder alguno, ni político ni económico, tal como sucede con el Tribunal de los Pueblos o el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. Ya en los años 60, se planteó la necesidad de un tribunal ético para sancionar los crímenes del imperialismo norteamericano en Indochina. Fue Bertrand Russell el que impulsó esta iniciativa y él hablaba de que los miembros de un tribunal como los aquí presentes, y hablo igual, en la misma dirección, quienes presentarán aquí sus testimonios, se trata de personas eminentes, no por su poder, sino en virtud de su contribución intelectual y moral a lo que se ha convenido en llamar de un modo optimista civilización humana. Esa es la razón de ser de un tribunal ético con el que estamos aquí inaugurando. Actualizando las últimas líneas del discurso con que se abrió la puerta del Tribunal Russell que luego se transformaría en el Tribunal de los Pueblos presentado por Jean-Paul Sartre, su primer presidente en 1967, concluyamos que en realidad los jueces en este tribunal son los pueblos y la misma naturaleza representados por jueces y juezas, testigos aquí presentes. En ese sentido, Russell también dijo algo que me parece fundamental. Este tipo de tribunales tiene como tarea máxima el prevenir el crimen del silencio ante las graves afrentas a la humanidad y a la naturaleza que provoca la voracidad incontenible del capital y del poder. Voracidad alimentada por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional con sus hermanos menores, entre comillas, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, la Corporación Andina de Fomento y otros. Y por supuesto, con la complicidad y la autoría de los gobiernos. Para mí es especialmente grato participar en este tribunal y recordar que ya en el año 2001, en noviembre del año 2001, se organizó otro tribunal ético desde la sociedad ecuatoriana. Junto al tribunal que significó un juicio ético a la deuda externa presidido por Monseñor Luis Alberto Luna Tobal y tenía como fiscal a Julio César Trujillo, al doctor Julio César Trujillo. Y entre las personas que actuó también en ese tribunal está Raúl Moscoso, que todavía no se ha incorporado en su calidad de juez. Pero es importante rescatar el papel y la importancia de las respuestas que se dan desde la sociedad civil. Recordemos, podría hablar largo sobre el tema, porque estamos frente a una historia eterna, que la sociedad civil, ya hace más de 20 años, impulsó la tesis de una auditoría ciudadana de la deuda externa. Auditoría ciudadana que se realizó en los años 2007-2008, que planteó una serie de respuestas concretas que ayudaron a resolver en parte los problemas que se vivían, pero que lamentablemente no se cumplió en su totalidad. Porque, como bien sabemos, luego de una etapa de distanciamiento con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en el año 2007, desde el año 2014 se comenzó a retornar al redil del Fondo Monetario Internacional, cuando en ese año se solicitó la autorización del Fondo Monetario Internacional, el visto bueno del Fondo Monetario Internacional, para colocar bonos por cerca de 2 mil millones de dólares en el mercado financiero internacional. Y se abrió la puerta a otro proceso de endeudamiento acelerado, caracterizado por la falta de transparencia, que es algo que se ha visto sobre todo en los tres últimos gobiernos. Y podríamos recordar la significación que tienen estas acciones desde la sociedad civil, cuando tenemos en mente lo que se representó el trabajo del general Emilio María Perán, publicado en 1896, que significaba un estudio para abordar la deuda inglesa. Se llamaba Informe al Jefe Supremo General Eloy Alfaro sobre la deuda anglo-ecuatoriana. Y fue ese el trabajo que permitió que el general Alfaro dé un corte a la deuda gordiana, como él llamaba desde anterioridad. Y en ese contexto, entonces, vamos a abordar un tribunal en esta ocasión para enjuiciar al Fondo Monetario y al Banco Mundial. En 1944, cuando se avizoraba el fin de la Segunda Guerra Mundial, se crearon estas dos instituciones que marcarían la evolución de la economía del mundo, en especial de los países del sur global. Son ocho décadas de lo que ya podríamos decir neocolonialismo económico. El Fondo Monetario Internacional, el FMI, y el Banco Mundial, paulatinamente fueron fusionando su accionar con el fin de asegurar el funcionamiento de las relaciones internacionales del capital. Con el transcurso del tiempo, el FMI, constituido principalmente para enfrentar los problemas coyunturales de la balanza de pagos, incursionó en campos más amplios y de largo plazo. El Banco Mundial, inicialmente creado para ofrecer soluciones estructurales a los países devastados por la guerra, inicialmente el BIF, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, asumió el financiamiento de proyectos de desarrollo. Y en el camino, estas dos octogenarias instituciones se pusieron de acuerdo, sin que medie una decisión democrática de los países miembros para aplicar las llamadas condicionalidades cruzadas o condicionalidades convergentes, que determinan la política económica de los países del sur global en aras de su racionalidad económica. Así, el FMI y el Banco Mundial se constituyeron en instrumentos importantes para el funcionamiento de la actual División Internacional del Trabajo y para la transnacionalización de sus relaciones, en especial para impulsar los flujos de los recursos financieros, créditos e inversiones en línea con las demandas del comercio internacional. El FMI ha jugado un papel fundamental para apoyar a los intereses de los grandes acreedores internacionales, en particular de los Estados Unidos, tal como se demostró en el informe Metzler del Congreso Estadounidense. Y todo esto como parte de un manejo en el que se combina la amoralidad y la corrupción de la burocracia internacional que nunca asume su responsabilidad. Sus decisiones, que ocasionan graves afectaciones a los pueblos del sur global, nunca son objeto de algún enjuiciamiento o de alguna sanción. Se trata entonces de un sistema carente o de sistemas carentes de una vida democrática. Si bien formalmente están asociados y adscritos a Naciones Unidas en tanto agencias especializadas, en la práctica su funcionamiento está determinado por los Estados Unidos, que es el único país que tiene capacidad de veto, y también por las mayores economías de la Europa Occidental. No funcionan en línea con una norma de convivir democrático mundial, un país, un voto, sino que el peso económico de pocos países, Estados Unidos y sobre todo las economías europeas, se traduce en su peso decisorio y así no sorprende que su accionar se inspire en consideraciones políticas y geoestratégicas. No nos olvidemos que el FMI y el Banco Mundial han sido muy generosos en apoyar a gobiernos dictatoriales sumisos a los intereses imperiales. El poder del Banco Mundial y el poder del FMI no radica tanto en el monto de los créditos que conceden, sino en la atención prioritaria que se da a la exigencia del ajuste estructural. Su fin es que los países del sur global se mantengan sometidos a las condiciones derivadas de la deuda externa y que acepten una creciente profundización de su condición de economías primario exportadoras en función de sus ventajas comparativas como reza el mandato librecambista. Y en la actualidad estos organismos multilaterales de crédito responsables directos e indirectos de gran parte de los problemas del colapso ecológico que vivimos pretenden liderar las falsas soluciones con la llamada economía verde que profundiza más y más la mercantilización de la naturaleza. Y así aunque resulte paradójico en la práctica quienes lucraron destruyendo a la madre tierra pretenden ahora lucrar reparándolo. Este accionar sistemático del FMI y del Banco Mundial está respaldado por un hábil y no menos perverso manejo propagandístico. Encuentra apoyo sistemático en los grandes medios de comunicación y en el respaldo entusiasta por parte de los analistas y políticos criollos muchos de ellos mucho más papistas más fondos monetaristas que propio FMI que niegan la existencia de alternativas personajes que en un perverso juego de puertas giratorias transitan entre importantes puestos gubernamentales y posiciones directivas en estos organismos. Vamos entonces a abordar muy rápidamente algunos ejemplos concretos de lo que ha sido el trajinar del FMI y del Banco Mundial en el Ecuador. Pero no nos olvidemos que en el Ecuador se registró por primera vez una presencia del FMI en 1959 y en 1960 cuando textualmente en una comunicación del FMI se pedía en forma gentil entre comillas devaluar el sucre para corregir los problemas de balanzas de pago. Posteriormente y ha pasado el gobierno social cristiano en el año 1961 se firmó la primera carta de intención para usar el término común y más conocido con lo cual accedimos a un crédito contingente y fueron hasta julio de 1972 nueve las cartas de intención que se suscribieron para enfrentar los problemas económicos que sufría el Ecuador problemas que no se resolvieron de la mano de las recomendaciones del FMI. Adicionalmente nosotros tenemos que recordar que solo gracias a la exportación de petróleo nos liberamos de ese tutelaje y así la última carta de intención en esa primera etapa se suscribió en julio de 1972 en agosto zarparía el buque Tancana Cortés del Artexaco con el primer cargamento de petróleo pero volvimos al FMI en el año 1992 y suscribimos nueve cartas de intención adicionales hasta el año 2003 con resultados similares a los anteriores la compañía las recomendaciones las sugerencias las condiciones del FMI no resolvieron los problemas económicos del país no permitió que el Ecuador encuentre una senda de crecimiento una senda de progreso y que se resuelvan los problemas de pobreza y miseria existentes llegamos a una etapa muy complicada que es la que vamos a analizar con mucho detenimiento que es la que se ha vivido en los tres últimos gobiernos con tres cartas de intención y otros créditos que también se pueden analizar pero me centraron en este momento por falta de tiempo en las cartas de intención en estos créditos contingentes que se caracterizan ¿por qué? como se ha demostrado una y otra vez por la opacidad la falta de transparencia por las presiones que se adoptan que están afectando permanentemente la soberanía nacional la obligación de introducir leyes o cambiar leyes ya aprobadas porque no eran del gusto de estos organismos multilaterales las políticas económicas que se derivan de estos acuerdos que limitan la posibilidad de respuestas autónomas de la sociedad ecuatoriana y actualmente le vemos al Fondo Monetario Internacional transformado en una suerte de prestamista de última instancia en una economía dolarizada las recetas librecambistas están a la orden del día el aperturismo la flexibilización laboral las privatizaciones los extractivismos garantizan esto y en ese contexto entonces el día de hoy vamos a escuchar algunos ejemplos de una larguísima lista que no tendríamos tiempo para abordarla de lo que ha significado el papel del Fondo Monetario y del Banco Mundial y de sus hermanos menores en nuestro país en nuestra economía en nuestra sociedad así tendremos simplemente menciono muy rápidamente lecturas complementarias potentes y valiosas de personas profundamente conocedoras sobre el impacto de los créditos del FMI y el Banco Mundial en los últimos tres gobiernos abordaremos también testimonios sobre los efectos y consecuencias de los créditos que generaron afectaciones estructurales por ejemplo con la llamada modernización del Estado que forzaba las privatizaciones del sector público con la reforma de las empresas públicas con el famoso Pertal y por supuesto con préstamos relacionados con el agua y con el sector agrario abordaremos también algo que para muchos puede resultar poco conocido testimonios de créditos que beneficiaron a grandes conglomerados económicos como Pronaca Pesquera Santa Priscila créditos que recibieron los grandes grupos económicos que conforman el poder oligárquico del país y que ahora en la práctica tienen que pagar a través de las políticas de ajuste los sectores populares va a haber también un testimonio sobre un caso climático y sobre la mal llamada economía del carbono o economía verde o capitalismo verde en suma todas estas políticas del Fondo Monetario Internacional directamente también de forma indirecta han ido profundizando los efectos de una austeridad que está buscando liberar recursos para servir la deuda externa bien podemos hablar ahora en la actualidad de un austericidio la pobreza y la miseria se derivan de la disminución de las inversiones sociales podemos hablar también de un austericidio no solo social sino productivo ante la ausencia de las inversiones del sector público que como se demostrará a continuación han caído de manera vertiginosa y también podríamos hablar de un austericidio energético lo que estamos viviendo en este momento con los apagones tiene que ver con las políticas económicas impulsadas por el Fondo Monetario y el Banco Mundial que pretenden que se priorice el servicio de la deuda externa y que se generen las condiciones para forzar las privatizaciones en ese sentido les invito a asumir este reto de este tribunal con una visión patriótica con una visión comprometida para defender tanto los derechos humanos como los derechos de la naturaleza muchas gracias gracias